Es un ataque criminal, asesino. La pareja camina por las calles de Villa Celina de madrugada cuando aparecen dos delincuentes y no están armados con armas de fuego. Tiene uno de ellos una botella en la mano y miren el botellazo mortal, asesino, que le asesta por la espalda en la cabeza a este joven que cae desplomado como si le hubiera partido un rayo. Su novia, esta jovencita, desesperada, pide ayuda a los gritos y se mete en el medio para que no lo sigan golpeando cuando está indefenso. Pero los ladrones lo que querían era esto, ponerlo fuera de combate para robarle las pertenencias, billetera, celular y después salir corriendo. El pibe quedó ahí, tirado después de recibir el botellazo asesino. La chica, desesperada por su novio. Afortunadamente, esto no trajo consecuencias para el joven. Después salieron los vecinos, lo socorrieron y lo llevaron a un hospital y finalmente, aunque cueste creerlo, se terminó recuperando. Tuvo un dios aparte después de semejante agresión. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad vial. Un delincuente solitario se abalanzó sobre una adolescente en la zona de libertad, en Merlo. Y miren cuánta brutalidad. Casi la ahorca con la propia correa de la cartera que le quería robar. Ella no la soltaba y se le quedó en el cuello, atorada. Y él tiraba, tiraba y tiraba, casi asfixiándola. Le tira piñas, la patea en el piso. Quiere arrancarle la cartera, pero al final no puede. Otra chica, amiga de ella, se mete a defenderla y ahí aparece el primito de la víctima de 7 años. Ella, con 18 años, estaba llevando a su primito a la escuela. Un trayecto de dos cuadras que este asesino aprovechó para tirársele encima y casi, casi ahorcarla con su propia cartera. Detectaron al auto sospechoso transitando por la General Paz con el anillo digital. En Plata, sentido Río de la Plata, señor. Un vehículo con carga preventiva. Posible mellizo. No, sandero, blanco. Y ahí empezó la persecución. Primero, por la General Paz. Después, por lugones y ya con motos que tienen incorporadas la cámara de seguimiento en tiempo real. La frenética persecución siguió hasta los bosques de Palermo y ahí, los dos jóvenes delincuentes abrieron las puertas del auto, lo dejaron abandonado y quisieron escapar corriendo. Pero rápidamente, la policía de la ciudad terminó apresándolos. Se trata de dos sujetos que están imputados en distintas causas por robo tipo escruche. Se meten a robar e incluso utilizan esto. Una barreta que fue secuestrada en el auto y también esto. Un inhibidor de señal. Vos crees que cerraste el auto, pero no. Ellos te lo mantienen abierto y después te roban lo que tenés adentro. Y si eso no funciona, con este martillo te rompen el vidrio y te roban. Así, así terminó la persecución que empezó en la General Paz. Siguió por lugones y terminó en los bosques de Palermo. En La Plata anda robando la Mujer Araña. Miren cómo trepa esta reja, esta solitaria ladrona. ¿Qué objetivo tiene si quiere meter adentro de una casa? No, están al alcance de su mano una mesa y una silla de plástico en el jardín de la vivienda. 33 y 137. Es de noche. Hay silencio y así actúa la Mujer Araña de La Plata. Solitaria y también para robar lo que ve y lo que le tienta. En este caso, mobiliario de jardín durante la noche. ¿Cómo se dio cuenta la familia? Obviamente, no encontraron sus pertenencias. Y cuando revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad, la encontraron a ella. La Mujer Araña Ladrona de La Plata. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.